Bien, para dejar de seguir, la forma más rápida es la siguiente. Vamos a ir a las tres rayas horizontales, de arriba a la derecha. Hacemos scroll hacia abajo, hasta encontrar configuración. Vamos a tocar ahí. Aquí, en la barra de búsqueda, vamos a escribir seguir. Nos aparecerá dejar de seguir, ahí tocamos. Y ahora vamos a tocar, sobre todo aquellos que queramos dejar de seguir, se van a marcar con el círculo en color azul, y con eso ya estaría. Si volvemos a salir y volvemos a entrar, vemos como esos que marcamos anteriormente ya no estarían, puesto que lo dejamos de seguir con la acción anterior. Así que podemos marcar bastante rápido simplemente tocando. ¡Gracias! ¡Gracias!